muy buenos días mis queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal cristal z tarot para el amor y vamos a hacer la lectura para tauro para lo que va del primero al 15 de junio como siempre comienzo la explicación y les cuento que esto capta la energía un hecho importante alguna que pese mucho en la energía principal del signo que sería como el plano de la ley de atracción donde se van gestando según sus acciones sus deseos sus movimientos anteriores los próximos movimientos a ocurrir esto es una lectura generalizada y por supuesto no capta todas las variantes del signo esto es para los que se están manejando con la energía principal del signo para los ascendentes y lunares tauro y para aquellos taurinos que tienen un ascendente en otro signo podrían también buscar la lectura en el canal yo voy subiendo en el orden zodiacal los signos buscan su su signo y lo leen para tener un aporte más más justo para el momento de todas maneras les cuento que esto está igualmente en el plano general y que demora un año en diluirse totalmente se va modificando si hoy en día para los que tienen la energía fuerte en el signo esto puede estar ya ocurriendo o por ocurrir si y de a poquito de a medida que van agregando energía sentimientos emociones todos ustedes esto se va modificando pero para irse del todo demora hasta un año así que los que están con ascendente en otro signo igualmente eso no es permanente puede que para la semana que viene lo cambien o para el otro y todavía pueden captar esta energía tal vez algo modificada o tal vez no todo depende vamos a comenzar aquí la primera carta la que los identifica esta es la lectura del amor es el juicio y la que cruza es la fuerza el autojuicio es esto es autojuicio siempre les recuerdo que este juicio no es de ustedes hacia otras personas ni de otras personas hacia ustedes son ustedes es un examen interno es un tratar de estar viendo hacia adentro qué es lo que sienten que les pasa que que les está pasando que quieren que todo lo que sea que tengan interno referente a los afectos es como que es un momento de reflexión interna de ir hacia adentro de revisar de tratar de entenderse uno mismo de entender lo que se siente lo que está pasando lo que sea la carta de que cruza de la fuerza indica que justamente este momento de reflexión o de ir hacia adentro les quita un poco de fuerza en la acción es decir no están actuando o no están vamos a decir como tomando decisiones definidas o avanzando directamente a nada porque están un poco detenidos en esta reflexión y quieren tener más claro lo que pasa por dentro de ustedes aquí esta es la carta que viene desde el año pasado hasta ahora la justicia es la primera que abarcan los primeros meses de abril del año pasado hasta perdón de julio del año pasado hasta ahora y los últimos meses antes de este junio los primeros meses nos habla de que hubo bastante equilibrio había estaban estables en lo que sea que estuvieran se sentían estables y tranquilos más acá más cerca de esta fecha es como que hay una posición de poder una posición de manejo de autoridad de estar como en una posición de mando sobre el tema amoroso en la vida de ustedes como que estaban bastante libres y bastante pudiendo controlar y dominar sus situaciones pero a pesar de eso hoy se están aquí cuestionando algunas cosas tal vez esta libertad que tenían o situación de manejo fácil que tenían en su vida de llevar las cosas de una manera por alguna razón se ha visto tocada y por eso aquí hay como un examen interno de ver qué es entenderse ustedes mismos y entender qué es lo que está pasando por aquí tenemos la carta que viene de afuera esto no lo hacen ustedes es algo que ocurre sin que ustedes intervengan o sea ocurre desde afuera y los afecta a ustedes así de esta manera esta sí es una reacción que tienen ustedes ante esto que va a llegar de afuera por aquí de afuera lo que viene es un esto habla de una persona puede ser una persona muy culta muy metida en sus estudios de mística o de varias cosas puede ser alguien que esté que sea maestro o maestra alguien que tiene bastantes conocimientos bastante conocimientos intelectuales y conocimientos sobre los vamos a decir como lo básico lo lo relacionado a la espiritualidad pero no demasiado elevado sino como más conectado con la tierra no es un tipo de característica de persona o sea esta persona puede estar en la vida de ustedes de alguna manera afectando o causando que algún movimiento emocional en ustedes el movimiento que causa o lo como ustedes reaccionan ante esto es la carta del carro la carta del carro son avances avances bastante importantes empujes pero también lleva siempre un consejo en conjunción el carro no se puede dejar libre no se puede dejar que avance solo porque aquí ven que los caballos que dirigen los carros van para lados contrarios son de colores contrarios y uno tira para un lado y otro para el otro si bien en este hay una intención de mirar hacia el de al lado igualmente tira hacia acá esto significa que este avance tiene que ser llevado con las riendas lo tiene que llevar ustedes bajo control es decir lleva el consejo incluido verdad es bueno hay un avance se va hacia adelante se consiguen cosas pero tiene que ir de la mano con con un control que de ustedes mismos hacia lo que sea que estén avanzando no puede ser desbocado o sea no pueden dejarlo libre porque puede correr riesgo de desbocar y partir el carro en dos eso significa un desastre o sea que hacia lo que va y van avanzando si se desbocan es como que pierde el control de la situación tiene que ir hacia adelante está bien pero siempre hacia adelante es bueno porque la evolución es un constante avanzar verdad no existe evolución que se quede estancada o sea una persona que se que no avanza en algo que tiene por delante para poder avanzar es como si se hubiera rechazado la evolución es como morirse en vida o sea está bien el avance siempre es positivo ir hacia adelante caminar buscar experimentar hacer lo que haya que hacer lo que se siente vivir la experiencia pero hay momentos o sea que los impulsos se pueden dejar libres y hay momentos y situaciones en las que no aquí debe llevarse con control aquí esto es lo que está en la mente y esto lo que está en el subconsciente en la mente siempre son pensamientos abstractos cambiables verdad maleables y nos dice que en el momento esto está representado por la carta de la emperatriz hay un pensamiento que puede ser voy a leerlo en forma dual que en realidad todo se puede leer en forma dual ya que el sistema nuestro edual y que las opciones son muchas con el mismo fondo ya que estamos hablando para miles de personas y es imposible que todos los del mismo signo vivan la historia exactamente igual cuando el tarot les cuenta una energía o les cuenta una posibilidad eso lo tienen que adaptar a la situación de ustedes sí porque todos van a vivir el criterio en la experiencia que aquí se muestra pero con distintos personajes y con distintas historias verdad aquí esto puede ser dos cosas o puede ser una figura femenina que está en la mente de ustedes parece la emperatriz es como una persona que tiene que tiene ciertas libertades que dominan las situaciones bueno es decir esto puede ser como decíamos una persona con estas características que es lo que ustedes tienen en mente están pensando en esta persona de una manera muy insistente por eso aparece en la mente o puede ser también una preocupación de ustedes es decir justamente una preocupación que puede tener que ver con el tema de pareja en algunos casos ya que también representa la seguridad del hogar la tranquilidad de un hogar el poder tener las condicionantes como para sustentar un hogar el manejo del hogar también puede ser esa una preocupación en ustedes con respecto a lo que sea lo que tenga que ver con la pareja verdad es decir todo depende de la situación de cada caso y aquí el mago que es lo que está en el interior dice que en la parte subconsciente con respecto al amor ustedes están con todas las pilas así hay una fluidez hay un poder avanzar un poder realizar está la creatividad en pleno movimiento es decir todo lo que tenga relación con la parte del amor y de las parejas de lo que sea como ustedes lo estén llevando en su vida está muy muy fluido muy creativo muy que todo sale todo se da con facilidad ustedes tienen una predisposición a eso en este momento o sea que si tienen algunos planes y los es esto que están enjuiciando pensando o lo que sea no es que no van a salir por el contrario están ustedes bien predispuestos a salir las cosas que están examinando son más bien desde el ámbito material tal vez relacionados a que puedan o que tengan ya una pareja estable y estén pensando en que tienen que ustedes enfrentar una cuestión de responsabilidad económica o algo así o si tienen una pareja en la mira pensar lo mismo que para poder estar con esa persona tienen también que tener una una cierta independencia económica aquí estos son las cartas finales el resultado final es más que positivo y más que clarito que lo que sea que estén pensando se va a dar obviamente si tienen en el subconsciente al mago hay una predisposición para que todo se dé con facilidad y las cartas finales apoyan fíjense que es la rueda de la fortuna que es el cambio de movimiento movimiento para para crecer para ir hacia adelante movimientos fluidos también que cambian rápido y el loco al lado que es también de un avance bastante impulsivo y bastante rápido o sea es como ir en busca de sus sueños el animarse a correr riesgos y poder cumplir sus objetivos o sea que todo está dado como para que como sea ya sea que si tienen una pareja y por ahí tienen como dice aquí esta preocupación si como que se está debilitando los y se están juzgando ustedes mismos porque sientan que no están cumpliendo con esa persona o no están cumpliendo con lo que ustedes mismos se proponen en el caso de estar con esa persona todo va a salir prontamente porque todo está dado para que fluya y se dé en el caso de que sea el interés por una persona que todavía no está con ustedes pero que pudiese estar también todo acá da la pauta de que todo va a fluir y todo se va a realizar con muchísima facilidad y con mucho empuje ven que aquí tenemos el carro son todas cartas esto es lo del año pasado todas cartas de avances y cartas de fluidez de movimiento de ir hacia adelante o sea que lo que sea que tengan en la mira en cuanto al amor cualquier tipo de relación ya sea que estén ya con una pareja y tengan que resolver algunos temas para estar mejor ya sea que venga una pareja ya sea que tengan una persona especial lo que sea eso es como que todo va a fluir y se va a dar bueno mejor imposible ya ustedes vienen con unas lecturas desde el principio de año con bastante fluidas con respecto a esto así que para aquellos que todavía no se han dado las cosas de manera fluida es como que sigue esa energía así que si no es ahora es un poco más adelante las cosas se van a dar de una manera bastante bastante linda fluida sin problemas sin trancaderas así que adelante bueno les deseo lo mejor mucha bondad abundancia de todo lo bueno para ustedes me voy a leer ahora su lectura de finanzas y pasamos ustedes recuerden que cuando está les están viendo esta lectura ya tiene que estar en el canal de lecturas generales también la lectura ya subida así que si no la han visto recuerden que la complementan con esta y luego con la de la finanza así abrazos de amor y paz bendiciones y nos vemos pronto y Gracias.